Esperanza Aguirre ha condenado hoy la publicación por el diario El País de las conversaciones grabadas al presidente valenciano, a Francisco Camps. Me parece absolutamente intolerable y me parece de una violación de los derechos más elementales de la persona, que debería avergonzar a los responsables de esta cuestión, que se transcriban y se publiquen las conversaciones privadas. Desde luego yo no podría resistir la transcripción de ni una sola de las que tengo. Ni con el más inocente de mis colaboradores, mis hijos, etc.